Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 344 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la número 11 de este año. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Berenice. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, el Comandante Juan Chacón. Presente. Comisario de Miraflores, Comandante PNP, Luis Berrupaz. Presente. Jefe de la Dipíncrim, Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP, Antonio Lamadrid. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, Carlos Arroyo. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en Representación, Lalférez Gladys Medina. Presente. Jefe del Escuradón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Víctor Mesa. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Renzo Caballero. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Presente. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, en Representación, el Doctor Leonel Diego Condor. Juez del Tercer Juzgado de Paz, Letrado Barranco y Miraflores, Doctor Julio Almeida. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Sí. Coordinador Digital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimino, yo en representación, la señora Flor de María Martínez. Directora del UGEL número cero siete, la señora Gloria Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, encargada la doctora Gloria Corbacho Becerra. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalar a la sesión, nos falta una persona para tener con un pleno. Sería interesante saber qué ha pasado con él o la representante de UGEL, porque a veces se turnan, debería estar aquí presente. Muy bien, vamos al tema del día. Tenemos, le damos a el uso de la palabra al señor Augusto Vega García, que es el secretario técnico del comité. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El doce de marzo del presente año, en virtud al convenio de hermanamiento celebrado entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi, región Pasco, funcionario de la mencionada comuna, el señor Giovanni Chaca Condeso, de la Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas, visitó las instalaciones de la gerencia de seguridad ciudadana, en donde se le presentó el trabajo y las buenas prácticas que se llevan a cabo en pro de la seguridad ciudadana, con las diversas implementaciones en tecnología, capacitaciones, convenios y otros temas de interés para el visitante, mostrando en ejecución cada sistema en que cuenta la central de alerta de Miraflores, así como la central de monitoreo de tránsito. Asimismo, ha venido trabajando durante la presente semana con defensa civil, coordinando el funcionamiento adecuado al 100% de los serenos electrónicos que cumplen múltiples funciones y que por la temporada de verano 2018 viene siendo reforzado en la comunicación, en el perifoneo de avisos de recomendación desde la central de alerta de Miraflores con la federal de estar prevenidos ante cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar en la Costa Verde. Asimismo, quiero informar que como parte de la ejecución de actividades del plan local de seguridad ciudadana 2018 y el tema de inversión pública, la municipal de Miraflores ha sido invitada a la capacitación organizada por el Ministerio de Interior, en donde participarán el gerente de seguridad ciudadana y el gerente de planificación y presupuesto el día 20 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Y por último, señor alcalde y miembro del comité, se ha establecido un dispositivo de servicio en coordinación con la Policía Nacional con motivo al Festival Aerodeportivo Fuerza Aérea de Perú, donde se llevará a cabo en el Parque Raimonde, en Miraflores. Programa para el día 18 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta que alguien quiera hacerle al Coronel Augusto B. García en función a lo que él acaba de explicar? Si no hay ni preguntas ni comentarios, yo voy a permitirme hacer tres comentarios. Comienzo por el último, que tiene que ver con el tema del Festival de la Fuerza Aérea que se va a realizar este día domingo. Esto va a atraer a mucha gente, en definitiva. De hecho, ya en los últimos días, ayer y antes de ayer, han estado haciendo algunas prácticas aéreas. Algunos vecinos, un poco preocupados, preguntaban qué sucedía. Y en realidad lo que sucede es que estaban practicando para este festival del día domingo. Pero lo que nos corresponde a nosotros es poner mucha seguridad en la zona y también temas de prevención, fiscalización, etcétera. Ese es el primer comentario. Hay que trabajarlo en conjunto con la comisaría para que no vaya a haber ninguna situación extraña ni anormal. El segundo tema tiene que ver con los serenos electrónicos. Los serenos electrónicos que se han mencionado son unos postes que nosotros tenemos de alerta temprana en las playas, que tienen una situación que es bien interesante porque se puede uno comunicar con la central de alerta apretando un botón y eso genera una interacción. Pero también lo más importante creo yo es la posibilidad de que estos postes, estos serenos electrónicos, avisen ante la eventualidad de un tsunami o de alguna situación de riesgo. ¿Cómo avisan? Por un parlante y también por un parlante que amplifica un sonido de una alarma. Hay que estarlos chequeando continuamente porque en algún momento se ha percibido que producto de la, digamos, la zona, el mar, la salinidad, se afectan muy rápido estos postes. Entonces tenemos nosotros que estar haciendo un chequeo continuo, constante y acá tenemos a la responsable encargada ahora de defensa civil, la doctora Gloria Corbacho, para que conjuntamente con logística se puede hacer alguna, algún mantenimiento más intenso de estos postes, ¿no? Yo sé que se están haciendo pero nunca está de más mencionarlo porque no vaya a ser que tengamos una emergencia y alguno de estos no esté funcionando como quisiéramos que funcione. Entendería de la exposición del coronel Augusto Vega García que todos están funcionando bien, pero hay que siempre darles una revisión final. Y el otro tema que quería yo comentar que no se ha mencionado en el informe es una ocurrencia sucedida durante la semana. Un hecho que ha sido además bastante mediático, que ha sido justamente el trato de un fiscalizador con relación a un ambulante, un muchacho comerciante de la calle que no tenía autorización. Quiero resaltar eso, no tenía autorización y por ende el trabajo de fiscalización es un trabajo que corresponde. Lo que no corresponde es el uso de la violencia y entonces por esa razón nosotros hemos separado al fiscalizador porque no toleraremos ni toleramos violencia alguna contra ninguna persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante que no perdamos el principio de autoridad. No por una situación de esta naturaleza vamos a dejar de cumplir con nuestras labores. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fiscalizando. El péndulo no se puede ir al otro extremo. No nos confundamos. Violencia no. Cero violencia. Tolerancia cero a la violencia, así como tolerancia cero a la delincuencia. Pero hay que seguir trabajando. Yo después quisiera hacer una coordinación con los dos comisarios, el coronel Vega y con la doctora Corbacho y el doctor Mesa para poder tener claro cómo es que tenemos que trabajar en las calles. Producto de esta situación y dado que esto se mediatizó muy rápido, ayer ya había muchos ambulantes en muchas zonas y desafiantes además. Desafiantes dicen a ver, tócame pues, a ver. Entonces no se trata tampoco de eso. Se trata de ejercer el principio de autoridad y el cumplimiento de la norma como nosotros tenemos una norma que dice que no puede haber comercio que no está autorizado en las calles. Pero con el respeto y con el cuidado del caso. Entonces no hay que caer en provocaciones ni situaciones que no sean las adecuadas. Creo que este concepto tiene que estar muy claro entre todos los miembros del comité porque además es parte de lo que normalmente hacemos en las calles. En las calles tenemos al margen de la Policía Nacional que tiene su labor propia, tenemos serenos, tenemos inspectores de tránsito y tenemos fiscalizadores. Y también hay algunos otros empleados directos o indirectos de la municipalidad que están vinculados con limpieza pública, con cuidado de los parques y jardines, etc. Todos tenemos que mantener, incluyéndonos a nosotros que estamos en esta mesa, una conducta ejemplar. Cero violencia. Muchas veces hay gente agresiva que dice cosas que son inadecuadas. Bueno, hay que saber manejar a esa gente agresiva como corresponde. Quería de todas maneras poner esto sobre la mesa, es tema de una reflexión y después vamos a tener una breve conversación entre los mencionados. Muy bien, si no hay ningún comentario, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay comentarios vamos a pasar entonces a la exposición del señor comisario de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. En el transcurso de la semana pasada, como producción operativa policial, la comisaría de Miraflores ha tenido la captura de dos requisitoriados, uno por hurto agravado y otro por defraudación de renta de adobanas, y dos detenidos por requisitorias, así como también dos intervenidos por delito contra la libertad sexual, entre ellos un chileno que las investigaciones están avanzadas para lograr su captura, puesto que también está requisitoriado en el sistema. Asimismo, se han reportado tres casos de hurto en la modalidad de tenderos, en las tiendas UOM y RIPLE también han sido intervenidas estas personas. Quiero resaltar que el comando institucional, preocupado por disminuir los índices de inseguridad ciudadana, ha destinado a la comisaría de Miraflores 10 efectivos policiales como incremento, específicamente para el tema de patrullaje integrado, ¿no? Y 10 también, que en su momento va a exponer el mayor comisario de San Antonio, 10 destinados también como incremento para la comisaría de San Antonio. Es decir, el distrito de Miraflores se está viendo beneficiado con 20 efectivos con incremento, específicamente para el tema de patrullaje integrado, ¿no? Este patrullaje integrado va a ser y siempre está siendo en coordinación con el secretario técnico de la comuna Miraflorina, así como también con el encargado de estadística para ver los puntos o las áreas geográficas de mayor incidencia delictiva y poder incrementar el patrullaje en esa zona donde más se necesita. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, gracias comandante por su exposición. Tengo una pregunta. Usted habló de una persona de nacionalidad extranjera que había sido intervenido, ¿no? Aparentemente por un tema de delito de índole sexual, eso es lo que he entendido, ¿verdad? No ha sido intervenido, ha sido denunciado. Ha denunciado. Se ha identificado, era un empleado de un restaurante, salió con la administradora del restaurante y ha querido abusar de ella en un departamento donde estaban libando licor. Correcto, y eso lo que genera es una orden de captura a este ciudadano. Al margen de ello, él ya tiene una requisitoria por violación. Entonces, hay dos cosas, la requisitoria y la investigación que tenemos a cargo en la comisaría que estamos viendo lo que es el tema de la detección preventiva. Ya se ha ubicado por información que hemos sacado en las páginas sociales, en las redes sociales. Más o menos lo tenemos ubicado ya por la zona de San Juan de Miraflores. Mañana va a haber un equipo de trabajo allá para ver si se logra la captura y investigarlo también y terminar la conclusión de la investigación. Muy bien. Sería interesante también que se pueda coordinar con su embajada, ¿no? Para cualquier cosa sacarlo del país. Sí. Si ha visto el tema del movimiento migratorio, se está coordinado con la embajada en septiembre. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, comandante. No sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta al señor comandante. Si no tenemos preguntas, le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Renzo Caballero, que es el representante de la comisaría y comisario de San Antonio. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, miembro del CODICEC. La comisaría de San Antonio en la última semana ha tenido cinco operativos, ha tenido 339 personas intervenidas en los diferentes operativos que hacemos. Tiene detenidos a uno, vehículos intervenidos 300 y papeletas impuestas con el reglamento de tránsito 12. Asimismo, el comando institucional ha puesto a disposición a 10 efectivos policiales para realizar patriaje integrado con los vehículos de la municipalidad. Lo hemos dispuesto, de acuerdo a los requerimientos del comandante Valenzuela, dos efectivos en la mañana, dos en la tarde hasta las 11 de la noche y cuatro en la madrugada. Asimismo, señor alcalde, tenemos un problema, se podría decir, en la comisaría. El día lunes han colapsado el sistema de desagüe en la comisaría. Se ha comunicado al comando institucional nuestro, por ser propiedad de la municipalidad local que usamos en la comisaría, estamos en un derecho de uso, no pueden hacer ningún tipo de inversión, en lo cual nos hemos tomado el atrevimiento de enviar un oficio ante usted el día 12 solicitando el cambio de redes de desagües, que es un problema que está aquejando a la comisaría. Gracias. Muy bien, gracias, gracias mayor. En realidad no es un atrevimiento, ¿no? Enviar una comunicación de este tipo, es algo que corresponde, siéntanse cómodos en ese sentido y hay que hacerlo muy rápidamente. ¿Cuándo es que nos han avisado de esto? El día 12. Sí, coronel, tiene usted la palabra. Sí, el día de ayer en la ceremonia que hubo en el servicio de Vicencio, conversamos con Alejandro Moreno y el mayor, el documento me ha llegado el día de hoy, anoche me ha llegado el documento, 5 de la tarde, en horas de la tarde, perdón, y ya le he hecho el correo a Alejandro para que haga una evaluación y en base a esa evaluación informar a usted y al gerente municipal para ver la posibilidad de solucionar el problema. Ya. Yo lo que quisiera ver es, y acá le quiero pedir un encargo, le quiero hacer el encargo al señor gerente municipal, porque si esto llega el 12 acá, recién el 15 se tiene en seguridad ciudadana, o sea, hemos perdido 3 días valiosos que podría haberse de repente agilizado, como fue la conversación ayer. Entonces una llamada telefónica, por favor mayor, cualquier cosa que con cargo obviamente a después enviar el oficio, las cosas, pero una llamada telefónica es lo más rápido para poder activar algún tipo de intervención. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros, qué le corresponde hacia la PAL, pero la idea es reponer esto como tenga que estar, o sea, a mi juicio no es dable que una comisaría esté sufriendo de este tipo de impactos negativos, ¿no? La comisaría tiene que ser un lugar realmente siempre bien puesto, en todo sentido. Entonces por favor hay que ver esto con el señor Moreno, coordinar el tema, pero muy rápido para poder atender este requerimiento. Muchas gracias. Y hay que ver qué ha pasado también en el fuero interno, por qué tanta demora en remitir estos documentos. Muy bien, algún comentario, no teniendo más comentarios, yo quisiera resaltar algo que han dicho los dos comisarios, tanto el comandante como el mayor, han mencionado que hay más personal para lo que es el patroviaje integrado. Es una buena noticia para la comunidad, es una buena noticia para todos nosotros, ahora hay que plasmarlo en efectividad en las calles para que no se produzcan hechos delictivos. Tenemos que trabajar en ese sentido. Lo interesante es que estamos siempre trabajando en conjunción, unidos. Yo cuando converso con la gente les digo que el alcalde solo no puede hacer las cosas, el gerente de seguridad ciudadana solo no puede hacer las cosas. El comisario o los comisarios solos no pueden hacer las cosas, pero en conjunción sí. O sea, la efectividad va a ser mucho mayor. Y entonces tenemos que ir en esa línea. Tenemos unas semanas muy buenas dentro de lo que es la productividad. Hay que seguir en la misma línea para que en líneas generales también tengamos la mayor seguridad en Miraflores. Muy bien, no sé si hay algún comentario en mesa. Si no tenemos comentarios, le vamos a dar el uso de la palabra al señor comandante representante de la Dipincri. Sí, yo sé que es el titular. Pero ¿representa a la Dipincri o no? Señor alcalde, tengo usted muy buenos días. Miembro del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. De igual manera, muy buenos días. Durante esta semana, personal de la Dipincri Miraflores en esta jurisdicción ha hecho la intervención de cinco personas sospechosas. Sin embargo, al realizar la verificación correspondiente tanto de la entidad como posibles antecedentes, requisitorias y o denuncias que pudieran registrar, no registrar ningún tipo de hechos que vinculen a la comisión de un ilícito. Por ese motivo, pues no se ha podido a la detención de ninguna persona. Sin embargo, con los vehículos que nos han proporcionado y que están a cargo de la Dipincri, se viene patrullando la zona, toda la jurisdicción, especialmente lo que es el malecón, a efectos de poder dar con aquellos micro comercializadores en la modalidad de delivery. Esa es la labor que se ha realizado en la presente semana, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Estas personas que fueron intervenidas, ¿dónde se les intervino? Son diversos puntos de acá del distrito. Uno de ellos es básicamente ahí en el malecón, ¿no? El otro fue en calle Lapisas. Los otros tres fueron en la zona de 28 de julio, con un largo, ¿no? ¿Todos eran micro comercializadores? No, 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 no. Son personas sospechosas por la zona, ¿no? Por la ubicación donde se encontraban. ¿Pero de qué se sospechaba? ¿Cómo así lo lleva usted? Transitaban, las personas transitaban, aparentemente no eran de la zona, por ese motivo de la intervención. ¿Pero ninguno de ellos arrojó tener algún antecedente ni nada? No, no. Ninguna vez las personas tenían ni denuncias policiales, ¿no? De acuerdo. Dos cosas que quisiera, que se ha mencionado de alguna forma y que quisiera que tengamos en cuenta. La zona de la calle Lapisas es un lugar concurrido, donde sabemos que a veces hay algún movimiento inadecuado por parte de algunas personas que tratan de comercializar cosas indebidas también en el lugar. Y yo quisiera pedir una incidencia especial en el lugar, un cuidado especial en el lugar. Tanto de la de PINCRI como de la comisaría, como del Serenazgo. Lo mismo en el Malecón, que es el otro sitio que se ha mencionado. En el Malecón yo estoy viendo que hay mucho consumo de drogas de parte de chicos jóvenes, consumiendo marihuana. Hay que decirlo así, porque esta gente prende su cigarrillo de droga, por no llamarlo de otra manera, y creen que están pues en un sitio donde pueden hacer lo que les da la gana. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿quién les está proporcionando esto o quién les está vendiendo? Debe haber algún microcomercializador cercano. Hay que poner mucha firmeza en ese sentido ahí. Entonces, por favor, que esto sea un encargo en esos dos ámbitos para trabajar mucho más intensamente y evitar alguna situación que nosotros no queremos en el comité. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Si no tenemos más comentarios, le vamos a dar voluntariamente el uso de la palabra. No sé si es algún otro oficial que quiera... Sí, por favor. Adelante, señor comandante. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Bueno, primeramente para disculparme por mi ausencia el viernes pasado, se presentó un imprevisto de último momento, por lo cual no pude designar a alguien que me represente. Además de no contar con un oficial, soy el único oficial en la unidad, y debido a ello no pude asistir. En segundo lugar, para poner en conocimiento que se han venido realizando unas coordinaciones con el coronel Vega para prestar el apoyo al personal de seguridad ciudadana de Serenajo, a pesar... Bueno, la función de la Policía de Turismo, netamente, es la protección, auxilio, orientación de turistas nacionales o extranjeros. No obstante, el apoyo de la Policía de Turismo se da en forma constante, tal es el caso que el día 14 se apoyó y se intervino y se auxilió a una ciudadana en la playa Macaja, que estaba ocasionando la alteración del orden público, al parecer producto de una enfermedad mental o consumo de drogas, no sabemos todavía. No, se le prestó el apoyo al personal de Serenajo, me imagino que le van a informar, y para poner en conocimiento que el personal de turismo no solamente se aboca a lo que es los turistas, sino también a la ciudadanía en general. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor comandante, por su exposición. Solamente le quisiera pedir que me describa qué era lo que pasaba con esta persona, qué estaba haciendo, qué tipo de alteración. Ah, como le decía, estaba causando una alteración al orden público. Estaba que se desnudaba, gritaba en la playa, ¿no? Por eso que se vio que parecía que sufría alteraciones mentales. Ya posteriormente se tomó un conocimiento que parece que es por el consumo de drogas. Ya, de hecho no era una conducta ecuánime, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy claro. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención de parte, si, comandante de la 28 creo que ha levantado la mano. Ernesto, por favor, el micro. Gracias, buenos días a todos. No había levantado la mano, pero ya que tengo... Me pareció, perdón. Ya que de todas maneras tengo el micro. O se estaba persinando como era. Bueno, nada, quería comentarles a todos que estamos implementando ciertos niveles de instrucción a la comunidad. Lo hemos conversado con el señor Augusto también para a partir de abril empezar a dar unas charlas instructivas básicamente dirigidas a empleadas del hogar para el cuidado de niños, simplemente unos auxilios básicos y la cadena de llamadas, en este caso a los bomberos, ¿no? Y vamos a complementarlo con la presencia de serenazgo para que ellos también puedan hacer ciertos avisos como vienen haciendo para que eviten este sistema de robos que hacen cuando llaman y se hacen pasar por los dueños de la casa para que les saquen cosas, ¿no? Entonces estamos haciendo un tema conjunto entre bomberos y serenazgo para hacer esta capacitación a las personas del hogar. Bien, muchas gracias, muchas gracias por la intervención, que no era con levantada de manos, me pareció a mí, pero siempre es bueno poder interactuar. Muy bien, si no hay más temas de informe, por favor, adelante. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Señor miembro del CODISEC. Solamente para hacer una... Comandante, por favor, pégese un poquito más el micro y acá le pedimos al comandante Arroyo que apague al que tiene ahí prendido. Gracias. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días. Muy buen día. Para anunciarles, ya hace 15 días la Policía Nacional ha puesto en ejecución un plan que es temporal, es momentáneo, no sabemos hasta cuándo va a durar, en el cual han sacado a personal de unidades especializadas como el Escuadrón Verde, la Unidad de Servicios Especiales y la DINOES, los cuales se encuentran rondando las inmediaciones de los centros bancarios. Esto debido a la ola de asaltos que han habido. Los casi 860 centros bancarios que se encuentran en lo que es Lima, el distrito de Lima, propiamente dicho, o perdón, la provincia de Lima, han sido agrupados de acuerdo a su cercanía geográfica, han sido distribuidos de acuerdo a su accesibilidad, a su peligrosidad, de tal manera que todos los bancos actualmente cuentan con policías cerca. Esto le digo que es una medida temporal porque la idea es que las unidades especializadas que se encuentran abocadas a la investigación logren, ojalá que lo hagan prontamente, capturar a las personas que vienen ejecutando este tipo de delitos. No sabemos hasta cuándo va a durar, pero sí es bueno que lo sepan, por eso tal vez hemos observado que alrededor de las agencias se encuentran policías uniformados, por supuesto, brindando este servicio. Eso por un lado. Por otro lado, ya también quería anunciarles que se ha iniciado, no en este distrito, pero ya se han iniciado las reuniones con los comisarios para hacer el tema de patrullaje troncalizado y el patrullaje por sectores a cargo del comisario. La unidad que comando y el jefe de unidad, el jefe de la división, ha dado las indicaciones precisas para que nosotros nos pongamos a disposición de los comisarios. Esperamos que en las próximas semanas podamos reunirnos con ambos comisarios acá de Miraflores con la finalidad de que ellos asuman en realidad la dirección del tema de patrullaje, incluyendo las unidades de apoyo, como es el caso del Departamento de Emergencias Sur 1. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante Mesa, por su intervención. Una pregunta, ¿Lince le corresponde a usted? Sí, señor Calle, Lince, Sainzidro, Miraflores, hasta Barranco. El día martes, a eso de las nueve, un poquito más de las nueve de la noche, yo estaba transitando por Arenales y la verdad que me quedé sorprendido porque vi muchísimas unidades, parece que había una persecución. No sé si, a pesar de que no tiene que ver con el distrito, me quedo con la curiosidad de qué pasaba en ese momento, porque si había unidades que entraban en contra, en fin. Efectivamente, para que tenga conocimiento, el día martes, en horas de la noche, hubo una persecución que se inició en San Borja, pasó a Sainzidro y culminó en Lince. Fueron capturadas una pareja, o sea, un varón y una mujer, con un menor de dos años, que habían efectuado disparos. Este señor, aparentemente, habían estado raqueteando por la zona, habían estado cometiendo delitos contra el patrimonio y bajado esta modalidad. Lamentablemente, los denunciantes no se presentaron, es un problema que persiste. A pesar de que se sabía que había ocurrido el tema, los denunciantes jamás llegaron a la comisaría. Sin embargo, ambos fueron detenidos, se encuentran, actualmente ya no lo sé si se estarán ahí, pero fueron puestos a disposición de la comisaría de San Borja. Se encontró inclusive municiones dentro del vehículo. Eso es lo que ocurrió. Y menciona usted que tenían a un menor, era una pareja con un menor. Sí, sí, un menor de dos años. O sea, mientras que raqueteaban, estaban con el menor. Así es. Increíble, por eso eso. O sea, ya es... Un menor de dos años. Ya usted se imagina la dificultad de la intervención. Las tripulaciones han tenido que perseguirlos sin poder hacer uso, tal vez, de la fuerza que se requería o de una intervención más dura, ¿no? Hasta el hora de detenerlo en la jurisdicción del INSEE. Muy bien. Muchas gracias por la información. Siempre es interesante aprender de otras situaciones, de otros hechos, de otras realidades. No estamos nosotros exentos de que una cosa así pueda suceder aquí en el distrito. Entonces hay que estar también preparados, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en mesa. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Sí, por favor, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Quien le habla es Jorge Solís, en representación del doctor Almeida. Puntual, con respecto a lo que acaba de decir el fundante, que el Poder Judicial está ya no va a poder colaborar justamente para poder dar a un tipo de orientación a aquellas personas que sufren este tipo de asaltos, de raqueteos, para que puedan poder denunciar. Creo que en otros años ya se venía haciendo este tipo de charlas a través de justicia en tu comunidad. Creo que hace un tiempo desarrollamos acá en el municipio, pero para ir al punto, podíamos, el Poder Judicial se compromete a poder brindar una serie de charlas para que la ciudadanía sepa cómo actuar en este campo de las denuncias, ¿no? Eso es lo que quería expresar. En buena hora y implementemos las cosas que no solamente se queden en la buena concepción, sino hay que pasar, como dicen algunos, de la potencia al acto, o sea, a la obra. Vamos a la obra, ¿no? Lo coordinamos para poder ayudar también en ese sentido. Conversaba con el doctor Mesa, ayer ha habido un asalto en la avenida La Marina con una moto. No sé si han escuchado de este tema. Una persona, aparentemente, que conducía y otro que iba atrás, han asaltado un vehículo y han parado un auto y han robado en la avenida La Marina. Entonces, lo que quiero es que regresemos a los operativos que hacíamos nosotros respecto al control de las motos. Las motos hoy en día se convierten en un elemento, o mejor dicho, un vehículo de uso, muchas veces negativo con relación a los temas de seguridad. Las motos hoy en día son utilizados para los robos. Las motos son fáciles de escabuirse, se suben a las veredas, pasan por sitios por donde los carros no pueden pasar. Entonces, intensifiquemos, y ese es un encargo que le quiero dar al señor Augusto Bea García, como secretario técnico, intensifiquemos nuestro control de las motos en zonas diversas del distrito para poder no sólo dar un mensaje de que estamos revisando las cosas, sino también encontrar si hubiese algo, alguna situación anormal. Hay que hacer un trabajo en conjunto con las dos comisarías, por favor. Muy bien, si no tenemos más temas, sí, por favor, coronel, adelante. Buenos días. Muy buen día. Quien se habla es el comandante José Chacón, vengo representando del coronel Manuel Roncaya, que en estos momentos está en la perla por un tema de trabajo también, que junta a vecinales. Pero más allá de eso, estuve coordinando ahorita con el coronel Vega, para, creo que ya anteriormente lo habían hablado, relacionado al tema de los menores que pululan en las zonas de la noche por la zona céntrica de Miraflores. Acabo de conversar, la mayor encargada está de vacaciones, pero la que va representada es una teniente que le acabo de disponer para que haga un plan de trabajo y posiblemente entre hoy y mañana se esté realizando un operativo para los menores que en las horas de la noche están por la zona de Miraflores. Yo voy a coordinar esto con el coronel para ver si resulta positivo, y creo que sí, y permanentemente estar en constantes operativos relacionados a los menores que están en Maldón en las horas de la noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias, comandante. Hay una modalidad continua de explotación de estos menores por parte de un grupo de, en este caso lamentablemente de mujeres que no les dan el trato adecuado a estos chicos. Entonces hay que estar atentos y siempre sobre el caballo porque apenas bajamos la guardia o otra vez vienen. Es como una suerte de marea que siempre está tratando de ingresar al distrito y aprovecharse de esta situación porque trafican con la vulnerabilidad de las personas, dan un mensaje de que se necesita y entonces la gente les deja algo, pero no es lo más adecuado. Y además hay algunas otras personas que usan a estos niños en zonas de parques, por ejemplo, el parque Salazar. Ya hemos visto que hay algunas de estas señoras que se acercan con estas criaturas y terminan también robando celulares, haciendo cosas de poca monta, pero que continuamente están generando situaciones delictivas de esa naturaleza. Hay que tener mucho control sobre ello, ¿no? Por favor, eso es importante. No hay que bajar la guardia de ninguna manera. Muy bien, si no tenemos más temas con relación a los informes que tenemos en mesa, vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área. Vamos al jefe de área número uno, el señor Pinsas, que ya va raudamente a su posición. Señor alcalde, muy buenos días. Integrantes del CODISEC y vecinos que nos siguen por la vía MiraTV. En anteriores exposiciones ya hemos hablado acerca del dispositivo de servicio referente a los locales de las agencias bancarias, a los restaurantes, a las instituciones educativas. En esta oportunidad quiero mostrar el dispositivo de servicio que tenemos respecto a la ubicación y vigilancia de las joyerías en la jurisdicción. Tenemos un total de 12 joyerías que están agrupadas, la mayoría, entre las cuadras 9, 8 y 7 de la avenida Santa Cruz. Y también tenemos otro grupo en el lado de la avenida Arequip. Aquí podemos observar cómo podemos encargarle durante su ronda a los serenos para que puedan estar pendientes de la vigilancia de estos locales. Por ejemplo, en el óvalo Gutiérrez, al sereno del óvalo Gutiérrez le encargamos la joyería que está en la cuadra 7 de la avenida Santa Cruz. Asimismo, al sereno que está en la calle Alfredo Salazar, les encargamos las joyerías que están entre las cuadras 9 y 8 de la avenida Santa Cruz. Asimismo, tenemos otra joyería en la avenida Santa Cruz, pero en intervención ya con General Córdoba, donde también tenemos un sereno. Respecto a las joyerías que están en la avenida Arequipa, se las encargamos al técnico que está en la cuadra 1 de Pardo, que está justamente a escasos metros, y reforzado por el motorizado que está en la avenida Arequipa. Así podemos, de una manera, poder tener siempre vigilantes los 12 locales de las joyerías. Seguimos, durante la semana que culmina, hemos iniciado una campaña de orientación e información a las mujeres, a las damas en la jurisdicción, sobre la violencia contra la mujer. Todos sabemos que lo primero que vemos en los medios, en la televisión, en las noticias, hay violencia contra la mujer, feminicidios en diferentes lugares del país, y cada vez, pese a la normatividad y la legislación vigente, sigue en aumento. Es por eso de que, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, hemos comenzado a repartir estos volantes, denominados violentómetros, donde se puede observar cómo degenera la relación entre pareja, cómo empieza desde los celos hasta la violencia, y así mismo también nos hemos dirigido al Centro de Adultos Mayor de Santa Cruz para dar charlas y así buscar que las damas sean un factor multiplicador en su entorno y puedan ayudarnos a poder difundir estos consejos y orientaciones. Para poder indicarles que tenemos que poder inducir, debemos preparar a las damas desde pequeñas creándoles conciencia, pero una conciencia responsable, donde puedan ellas valorarse y tener esa autoestima, así mismo educarlas con valores morales, y también enseñarles a tener medidas de prevención, de manera que puedan evitar actos contrarios a su persona. En cuanto al servicio a la comunidad, en la playa Macaja se encontró un celular y el sereno del lugar pudo ubicar al propietario y entregarla. En cuanto a las intervenciones, en la cuadra 54 de la avenida Petit Tuars, fue sorprendido un individuo tratando de sustraer prendas del interior de un local comercial. fue retenido y entregado a la Policía Nacional. También en la cuadra 7 de la avenida Arica fue intervenida una persona que intentaba sustraer, perdón, en la cuadra 7 de la avenida Arica, fue sorprendido en horas de la madrugada, un sujeto en el interior de un vehículo, al parecer estaba tratando de robar accesorios del interior, fue sorprendido en el interior del vehículo, ubicado el propietario para que verifique si faltaba algo y fue entregado a la Policía Nacional. En la cuadra 1 de la calle Arica, también fue intervenida una persona en el interior de un local comercial tratando de sustraer un artefacto eléctrico, específicamente una secadora, intervenido e entregado a la Policía Nacional. Respecto a la instrucción semanal que se brinda a nuestro personal, buscamos en cada momento que esté mejor instruido y preparado. En esta oportunidad se han dado charlas, también gracias al apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano, sobre acoso sexual en los espacios públicos, sobre todo la manera de intervenir en caso que se presenten estos hechos en la vía pública. Asimismo, continuamos reforzando siempre la instrucción respecto al buen trato, al vecino, ahora utilizando recreaciones, escenificaciones, o como se dice también, representación de roles, para que los serenos vean cómo se debe actuar ante el requerimiento de un vecino. Y para culminar, durante la presente semana se han detectado y retirado en la vía pública 55 parantes de madera con base de cemento, los cuales han sido trasladados al almacén de la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Solamente un comentario con relación al tema del violentómetro. Ahí hemos visto una fotografía donde aparece un sereno instruyendo a las damas. ¿Sería mejor que sean mujeres las que hagan este tipo de labor? Creo que puede haber una mejor conexión con las damas a quienes va el mensaje. Y el tema creo que tiene que ser también, no solamente de una campaña de una vez, sino un tema continuo para poder generar conciencia en la población. Sí, lo estamos coordinando para que sea así, señor alcalde. Y el otro tema que quiero comentar es que, y eso es para todas las áreas, hay que seguir con el trabajo del recojo de estos parantes, porque hay muchísimos parantes que se van dejando en las calles. Hace unos días atrás encontré algunos parantes que impedían el paso de los vehículos. Y me pongo a pensar en el caso de los bomberos. O sea, si estos parantes están en las calles y hay una unidad bomberil que quiere pasar, no va a poder pasar, por lo menos hasta que alguien se baje y lo saque y se pierden algunos segundos valiosos. Esto lo quiero unir con algo también que fue un pedido de un bombero el otro día. Alguien me decía, y el señor Mendoza quiero que me escuche bien esto, que por ejemplo cuando las unidades bomberiles, y acá está Ernesto que puede corroborar esta situación si es cierta o no, cuando las unidades bomberiles van por Petitoire, como hay ola verde, es más o menos fluido y fácil el pasar. Pero cuando llegan a Pardo, por Ricardo Palma a Pardo, me dicen los bomberos que no están conversando los semáforos. Y entonces esto hace que hayan interrupciones continuas. Y claro, alguien podría decir, pero ustedes los bomberos pueden pasar. Pero la gente no está preparada, muchas veces no da paso a los bomberos. Hay que mirar, parece mentira, una cosa muy simple, muy sencilla, pero que puede terminar salvando la vida de las personas. En ese orden de ideas, la calle Esperanza, por ejemplo, le hemos retirado los vehículos del lado izquierdo. O sea, generado esa zona como una zona rígida, porque nos decían también que unidades bomberiles no podían pasar por ahí. Ahora entiendo que sí pasan, que sí tiene el flujo necesario. Hay que seguir midiendo esto para que nuestras calles, que pueden ser en algunos casos estrechas y en algunos casos mal utilizadas, por conductores que dejan sus vehículos mal estacionados, tengan la fluidez del caso para que no vaya a haber algún impedimento para atender alguna emergencia. Muy bien, dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al jefe de área número 2 para que continúe. Muchas gracias, señor Pinzas, por su exposición. Buenos días, señor Alcalde, representante del Codicet, vecinos que nos siguen por Miratebet. La presente semana las siguientes actividades de la Ría 2. Servicio en la bajada de alta. Bueno, hemos reforzado esta semana el dispositivo de la bajada de alta, poniendo dos tácticos en la parte alta del malecón. Una que va a cubrir el puente nuevo y el otro que cubre el servicio hasta la altura del puente Meizo. En la parte baja tenemos dos serenos, que uno que va a cubrir de la avenida Benavides hasta Pasando Panteneo y el otro que agarra el puente Viejo hasta el límite con el área 1, que es la playa. Asimismo tenemos un motorizado que hace recorrido de subida y bajada. El fin y objetivo de esto es tratar de evitar el consumo de alcohol y o drogas, así como también de personas sospechosas y darle la tranquilidad al ciudadano, al peatón y al transeúnto. ¿Cómo se cubre esto? De la siguiente manera. Como usted puede ver, el desplazamiento, el desplazamiento que hay de la moto y de los tácticos en sus puntos que se le han asignado como responsabilidad. Asimismo vamos a ver en forma de video cómo es la función de los mismos. Pueden apreciar a usted a los tácticos, que están recorriendo, caminando y controlando y evitando, con igual la redundancia, evitar el consumo de alcohol y drogas. Dispositivo Costa Verde. Dando cumplimiento a la disposición de la sugerencia de Serenago, hemos formulado el dispositivo Costa Verde 2018. En vista que el día domingo 18 se va a llevar a cabo un evento aeroespacial 2018, evento que lo realiza la Fuerza Aérea del Perú. Para tal motivo he coordinado con el comandante FAP, Pedro Palsa, el mismo que coordinamos en el sentido de cómo se iba a realizar este evento a lo largo del litoral. Las áreas de responsabilidad... Yo le pediría que vayamos al punto específico, porque sobre esa base ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué cosas se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a poner como... ¿Cómo, por favor, pongan el dispositivo? ¿Cómo, por favor, pongan el dispositivo? Ya, no se tiene el dispositivo ahí, ok. ¿Qué van a hacer? El dispositivo... ¿Qué van a hacer ese día? ¿Qué es lo que han previsto? Por eso le digo, las coordinaciones con el comandante Pedro Palsa es que el día... La tribuna principal va a estar en Raimonde. Posiblemente esté la presencia del señor presidente, autoridades políticas y también como las personas que han sido invitadas, así como el público en general. ¿Qué se ha previsto? Que desde el área, desde el área, ¿cómo se llama? Comienza en el Parque Almendariz. Son 26 tácticos que van a estar en todo el malecón, cubriendo hasta la altura del límite con el área 1. Tenemos responsabilidades personal del área 1, personal del área 2 y refuerzos que nos van a hacer el área 3. En fin, se ha coordinado también con personal de movilidad urbana para que tomen cartas en el asunto referente a los aceleramientos y el desplazamiento de tránsito. Asimismo, también hemos recibido el plan de operaciones y el plan de seguridad de la Comisaría de Miraflores, en la cual ellos nos hacen el dispositivo de su servicio. Con la finalidad y la tranquilidad de las personas que asistan a este evento. Servicio de proximidad a la comunidad. Esta semana hemos orientado a 35 personas que dejan sus vehículos o bicicletas en la cuadra 3 y en la cuadra 6 del arco, haciéndole recordar la medida de seguridad que deben tomar, dejando sus cadenas de seguridad bien puestas en los aros que se encuentran en el lugar. Asimismo, se les dio un tríctico, se les dio un tríctico en la cual dicen, no me dejes que te roben tu bicicleta. Asimismo, hemos orientado a 20 vecinos para que tomen la medida de seguridad cuando dejen sus vehículos en la puerta de su domicilio con sus alarmas y asimismo lo orientamos a que no lo dejen en puerta de cochera en vista que hay una ordenanza municipal. Encargo del comité. Los encargos, hemos hecho operativos parantes con base de cemento. Hemos recorrido en diferentes puntos y cadenas de avenidas de la jurisdicción, hemos recogido 38 parantes y lo hemos puesto a disposición del depósito Barranco Catalino Miranda. Intervenciones con captura. El día 14, ahora 3.45 aproximadamente, el supervisor Rengifo observa a una persona que está con su cuerpo metido dentro de un vehículo. Al notar la presencia del vehículo, este señor se retira. Se acerca al vehículo, encuentra a una persona adormitando y le pregunta si algo le falta, el mismo que hay reacción y si me falta mi billetera. Llama a la central, le da la característica, el mismo que se da la fuga, se le pone el plan cerco, ¿qué importa con Benavides es capturado? Se llama al personal integrado policial, el mismo que lo conduce a la comisaría, una vez revisado en la comisaría, se le encuentra una billetera con 150. Lo mismo que se le da a su propietario, el mismo que queda agradecido por la labor del Serenago y la Policía Nacional. Servicios a la comunidad. Esta semana hemos... Esta semana hemos entregado dos bicicletas y una misimoto a sus propietarios, lo mismo que han dejado, y espero reportado por los Serenos, porque lo dejaron sin medida de seguridad, quedando agradecido por tal motivo. Instrucción al personal. Esta semana hemos dado instrucción al personal sobre las incidencias de la semana, corrigiendo y creando nuevas estrategias. Así mismo, se le hace de conocimiento las ordenanzas municipales, como también se le hace conocimiento el buen trato al vecino, al turista. Se le indica y se inculca en las intervenciones que pongan el buen trato al respeto de los derechos humanos. Así mismo, también se ha orientado y se le ha dado la charla de primeros auxilios, esto con personal de paramédicos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos al área 3, por favor, rápidamente. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité, vecinos que nos siguen para mirar TV. En tiempo real vamos a ver en este momento en el área 3, el dispositivo de servicios a los cambistas, como suelen en la avenida 28 de julio, Benavides con Panamá, y el Centro Comercial Aurora. Estos dispositivos se hacen todos los días con la finalidad de evitar algún ilícito y se comprueba que sus chalecos pertenecen hasta los mismos, así como los pulsadores, se hacen constantemente pruebas con las centrales de la Miraflores y se verifica que estén operativos. Asimismo, el dispositivo de colegios se ha puesto en ejecución en el dispositivo de colegios con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los niños, evitar cualquier sospechoso y siendo intervenidos con el apoyo de la policía. Como ustedes pueden apreciar, por favor, la imagen. Ya, estos son los colegios. Así es el dispositivo de servicio donde están copados todos los colegios, tanto a la entrada como a la salida. Ya, encargo del comité. Durante esta semana el área 3 ha puesto a disposición 34 parantes, los que están obstaculizando la vía pública y se los lleva a Catalino Miranda en Barranco. Asimismo, se presta servicios en las iglesias, parroquias, dando seguridad a las personas que llegan a los mismos. El patrocinio integrado esta semana se ha hecho un patrocinio integrado con Surco. Este patrocinio integrado con Surco y los límites de Miraflores y Surco, tanto un personal va en el vehículo de Serenago de Surco y otro de Miraflores va al de Surco. Asimismo, el descuido vecinales está atento el personal del área 3 en Roque y Boloña, Correpugia y Guaranamá, el día sábado 10 de marzo a las 4 y 34 horas. Ustedes pueden apreciar que se percató de un individuo, una persona dentro de su vehículo y al parecer estaba en estado de ebriedad. Se llamó a la policía, intervino el suboficial Cueva y posteriormente se cerró las lunas porque estaban las lunas abiertas, tenía su celular, sus cosas adentro, se cerró la luna y posteriormente a la cerca de una hora llegó un familiar y agradeció por la labor del personal. Después, asimismo, un auto de color rojo con la puerta abierta en calle Las Viñas, fue el día 12 de marzo hasta la llegada de su propietario que quedó agradecido también por la labor del personal y una camioneta de color negro con la ventana abierta en la calle Jorme, cuadra 4, el lunes 12 de marzo a las 02 y 37 de la mañana. También fue visto por el personal de Serenazgo y hasta la llegada de su propietario. Y lo que se refiere a la charla del personal, se brindan charlas al personal incidiendo en el restricto de los derechos humanos en las intervenciones que sean con firmeza pero sin violencia, con firmeza pero sin violencia. Asimismo, el buen trato al público ya que la labor de Serenazgo es informativa y disuasiva y en todo caso llamar siempre a la Policía Nacional que es la encargada de lo que sucede. Y eso es todo por el momento señor alcalde hasta la fecha. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario en mesa? Si no tenemos comentarios en mesa vamos a levantar la sesión. Les agradezco a todos por su participación el día de hoy y nos veremos el día viernes sin perjuicio de los comités y reuniones que se van a realizar durante la semana de las distintas dependencias, áreas y coordinaciones. Muchas gracias. Buen fin de semana.